Es como una ayuda para el hogar, para sacar adelante, usted sabe, los ingresos de uno y trabajar desde su casa, cuidando a los hijos y así implementando. Es importante, verdad, porque casi muy poco hay lo que es pastelería, repostería, verdad, y alguna de ellas, verdad, todo lo que estamos practicando en estos momentos, ellas ya lo están haciendo en sus casas y están vendiendo. Para nosotros las mujeres es una gran motivación porque nos ayuda a emprender, a salir fuera de nuestras casas, a venir a elaborar, a tener documentación sobre esto y cómo elaborar y salir adelante y al mismo tiempo tener un ingreso más en nuestras casas. Llevo por la mañana un curso de contabilidad y por la tarde tomé el curso de batido y ambas carreras como que van de la mano al implantar un negocio que es lo que nos motiva estos cursos a implantar un propio negocio y al llevar una enseñanza básica o clave de la contabilidad podría administrarse bien un pequeño negocio de batido. Esta clase demostrativa tiene el fin de fortalecer las competencias de todos aquellos que están interesados porque sabemos de que la formación, pues uno tiene que ir avanzando. Cuando somos estudiantes de construcción o de alguna escuela de oficio, tenemos que ir complementando los conocimientos aprendidos. Al igual, pues, es el compartir porque no todo el mundo tiene la capacidad de contratar una compañía para que vengan a hacer este trabajo, ¿verdad? Entonces, las personas que están estudiando actualmente puedan ellos brindar un servicio a la gente, pues, de pocos recursos. Es importante porque están fomentando algo actual, algo innovador en el rubro de la construcción, uno de los rubros que es la fontanería. ¡Suscríbete! 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 Representa un paso más, pues, dentro de un esfuerzo de gobierno para mejorar las capacidades y las competencias de los docentes. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 para aprenderlo. Entonces, esto es una gran oportunidad de conocimiento, una oportunidad también para crecer de manera laboral, porque sabemos de que entre más conocimiento tenemos, mayores oportunidades tenemos. Entonces, para mí es una gran oportunidad. A nivel muy personal, considero que esto es algo que no puedo desperdiciar.